Buenos días, hoy nos vamos a hacer un poco de combate medieval. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevas el ancha en el revés Julio, cuidado, cuidado, más bien, casi, ahí, ahí, venga, atrápalo con tu, porque boludo, perfecto, . Bien,ơi, ahora. ¿Me va a dar el tiempo a la mano? ¿Me va a dar la mano a la mano? ¿Me va? Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer No tengo que hacer No tengo que hacer Lo tengo que hacer Lo tengo ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena recuperación! ¡Bien! 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 ¡Sal Julio! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Bien Julio! ¡Sal Julio! ¡Oh huevo! ¡Buena Juanma! ¡Buena Julio! Con el mismo arma ¿eh? Así que para mirar distancias del carajo ¡Toma! ¡Vamos a tener un estiro! ¡Para también! ¡Suel de ahí! ¡Bien Julio! ¡Adiós! ¡Se muerencia! ¡Para también! ¡Adiós! ¡Adiós! Un minuto. Cuidado con los pies, Juan. ¿Eh? Ah, vale. No, pero es que he notado. Tu empeines la codera. Digo, uff. No, no. La armadura de Juan pegando patas, cosa más rara. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?